No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar ¿Qué dice compas? Comparsa no somos nada Comparsa no somos nada Bueno, anoche estuvimos en el Cercado La verdad que con un éxito tremendo Disfrutando con la gente Esta nominación a los Grammy Con la gente de Tucumán Y hoy ya acá en Buenos Aires Diciéndonos para San Miguel Un show a la tardecita Tenemos un día increíble Con calorcito Así que a disfrutar Mandar un saludo muy grande A toda la gente que Siempre está pendiente de los tequis Y está siguiendo nuestra carrera Que no ha terminado Brinda flor Solo mentiras Yo te amaba Y vivía Que me querías No era verdad Que tú me amabas Solo para jugar Ay, qué triste vida Hoy son Bueno gente Estamos a días ya A días de De habernos enterado De esta gran nominación Para los premios Grammy Latino La verdad que estamos muy contentos Muy felices Agradecidos Porque gracias a todos ustedes Podemos estar presentes Hoy en estos premios El disco la verdad Que viene impresionante Me alegro que les guste Hijo de la Tierra A disfrutarlo A vivirlo a pleno Con todo el carnaval Y a esperar en el próximo Que ya lo estamos preparando también Chau Y a esperar en el próximo Chau número 82 De Samiel Luna Pero antes Lo sabe a mí Lo sabe a mí Es para antes Pero antes Pero antes Jueves estamos en el Gordo Bien Suena, suena, suena Suena